buenas bienvenidos al desván lo cierto es que tenía un montón de figuras todavía aquí en barbecho porque primero no me había dado tiempo segundo se me fue el internet al garete y bueno una cosa tras otra pues se me han acumulado lo que no quería pero aquí estamos para echarles un ojo y habrán muchas más que estas que veis en pantalla solo queda decir que os suscribáis al canal si no estáis suscritos para no perderos estas cosas que además es gratis y ya hace unos días y con y que estudios presentó unas figuras de silen hill 2 en este caso tenemos a pyramid head que viene acompañada de dos pares de manos intercambiables la espada una lanza y una peana personalizada el esculpido es fantástico han sabido pillar perfectamente su esencia bueno con esa parte creo que está muy bien la pintura de lo que es la pirámide el cuerpo pues es un punto a favor que no se vean las articulaciones también tiene buena pinta la pintura del cuerpo esa suciedad y esa mugre y no tiene mucho más la verdad es que es una figura sencilla pero oye que no hay trabajo sencillo que no pueda hacerse mal tiene una fecha estimada de salida para el cuarto trimestre de 2023 cosa que me parece bastante lejos para ser una marca así que no tiene tanta tirada y un precio de 309 dólares en asia y para acompañar a la anterior figura pues tenemos a la enfermera babel head que viene acompañada de dos pares de manos intercambiables un par de pies una tubería y una base personalizada también tiene un magnífico esculpido y las mismas virtudes que su antecesora el cuerpo está bien porque tenemos un cuerpo de calidad y se ve buena pintura la verdad es que das que te también es para el último trimestre de 2023 y tiene un precio de 269 dólares en asia ahora nos vamos con gente el día que ha presentado esta estatua en 16 de star wars el imperio contraataca de yoda en dagoba está el ser humanoide pues tiene muy buena pinta les ha quedado creo que muy buen esculpido la base de dagoba pues se ve chula en principio no he visto que esta figura esté limitada a un número determinado lo que sí está limitada es a dos compras por cuenta tiene una fecha estimada de salida para marzo y un precio de 200 dólares en su página oficial pion y rat toys presentan esta figura de farán de dark souls 2 la verdad es que esta marca no la conocía la figura trae un yelmo un hacha cuatro pares de manos intercambiables que en este caso son guantes de armadura un cinto y una vaina con su espada el esculpido a mi parecer se le da como una idea beca no sé cuánto de fiel será al videojuego ni el esculpido ni en sí la estética en conjunto de la figura pero la verdad es que las fotos se ven buenos acabados luego ya veremos qué es lo que llegaría a casa pero vaya que no veo nada así ninguna chapucilla ni veo nada tosco lo veo bastante bien para ser una marca que no conozco o que se oye poco pues no veo nada cutre la figura estará disponible el segundo trimestre de 2023 y tendrá un precio de 202 dólares en asia seguimos con caballeros en esta ocasión es ir lancelot de mano de q moodle que la verdad es que no sé de dónde sale esta figura la figura traerá un casco un esculpido una espada una lanza un escudo dos pares de manos enguantadas con armadura y tres pares de manos normales también tenemos una peana básica como decía antes no sé de dónde sale esta figura así que no sé si está basada en algún tipo de producto audiovisual o de alguna novela o yo que sé o simplemente pues han cogido un esculpido y han hecho su lancelot rando lo que sí tiene pinta es de ser como una armadura más ceremonial tiene mucha filigrana es muy recargada vemos también esa lanza que se usaba en las justas en los torneos de caballeros en la foto que veíamos los accesorios pues se veía la figura sin la armadura así que supongo que se puede retirar y de momento pues no tengo más información sobre esta figura si estáis interesados aquí arriba os dejaré un enlace de las tiendas donde podéis buscarla infinite statue presenta esta estatua de un personaje de una serie llamada happy days que se podrá conseguir en versión normal y en versión deluxe el personaje se llama fonsi está hecho en escala 1 6 la versión estándar contará con 400 copias limitadas la versión deluxe llevará un esculpido intercambiable sólo se podrá conseguir en su web y estará limitada a 100 piezas en cuanto a la gran mola tendrá luz led en las dos versiones y además incluye un altavoz bluetooth cosa que me ha parecido muy guay estará disponible para el segundo trimestre de 2023 y en su página web tiene un precio de 499 con 50 euros pero las dos versiones cosa que no entiendo que las dos cuesten igual no sé si es una errata o qué vamos con pop costum que presenta a la guerra de la serie vikingos incluirá una capa una vaina con su espada dos pares de manos intercambiables un escudo y una peana básica la verdad es que no he visto la serie pero he buscado el personaje y vamos se parece como un huevo a una castaña además el esculpido va a traer este cabello híbrido entre esculpido y pelo real que no me gusta nada en cuanto a los accesorios parece ser que algunos serán de piel real y la espada será de metal lo que es la ropa el outfit y los accesorios pues la verdad es que se ven bastante bien la peana pues es una caca vamos a decirlo así porque es de esas negras malas y no tengo más información no tengo ni fechas ni precios y en la página oficial de trick or treat estudios pues tenéis a más personajes de la saga halloween bueno es el mismo pero diferente este sí que es inmortal ríete tú de cristo serlán ver y vaya harta ha sacado en preorder esta cabeza de cable que creo que muchos de vosotros estabais esperando es un cable que ha tenido muy mala vida está arrugado como una pasa eso sí como plus de calidad pues le han puesto una expresión diferente y además el ojo izquierdo pues brilla tiene luz led necesita comer un poco más tener un descanso reparador porque dónde vas con estas ojeras y ya de los morritos pues ni hablemos la cosa es que a mí me recuerda a alguien hola guapetones soy yo sexy batman otra cosita que creo que ya está en stock es este traje de bruce wayne de la mano de topo su precio es de 90 dólares eso me lo gastaba yo en vestidos de fiesta para las bodas y rocco un escultor famoso entre los customizadores ha puesto a la venta en la página one six kit esta cabeza de harrison ford yo la verdad es que no lo veo estará disponible el primer trimestre de 2023 y cuesta 65 dólares y entre cabeza y cabeza pues traje ahora de mano de team mate que presenta pues este traje del joker de joaquín fénix estará disponible el primer trimestre de 2023 y tiene un precio de 94 dólares en asia y en el evento que hizo in arte en las vegas pues presentó el producto final de su joker de hit ledger y la verdad es que pinta muy bien tal y como habíamos visto en fotos después vimos a penny wise a gandalf a batman de pattinson y se suponía que iban a ser productos finales pero al final resultaron ser los prototipos y había gente que veía mejoras había gente que veía que había empeorado y al final era lo mismo o sea que nos tomaron un poco el pelo y se ha montado un pollo que no veas también anunciaron que iban a presentar más figuras como el polo a traders como black adam superman de batman versus superman aragor nada al final iba a llegar aragor y aragor parece ser que se rompió por el camino al final aragor se ha desvelado en un evento en tailandia y a ver no voy a decir que es una mierda pinchada en un palo porque de hecho es el mejor aragor que hay en el mercado en 16 pero sí que es verdad que la gente pues esperábamos más y teniendo precios superiores a hot toys que vete a saber cuánto costará esta figura pues queremos algo mejor y la marca jxk de la cual hemos visto animalillos en escala 1-6 pues viene ahora con caballos hemos visto lobos hemos visto perros hemos visto osos gatos bueno pues ahora tenemos una gama de colores de piel de caballos que nos pueden valer pues para diferentes figuras y por aquí os dejo uno de los mejores esculpidos de Matthew McConaughey que he visto quizá no esté cien por cien clavado pero está muy cerca siento no poder poner el autor o la fuente porque hace tiempo que lo tenía aquí esperando para un vídeo y al final pues lo he perdido y no me acuerdo otra de esas joyas que tenía a la espera es esta figura de conor mcleod que se ve brutal y ahora viéndola me acabo de acordar que henry cavill y va a protagonizar el reboot y no menos brutal es este custom de de loris que interpretó guppy golberg en sister act que por cierto otro dato gratuito es que la tercera entrega está en proceso y hasta aquí el vídeo de hoy darle like si os ha gustado compartirlo con aquellos que le interese el mundillo este del coleccionismo y la escala 1 6 suscribíos si no estáis suscritos que es gratis y así estáis al tanto de todo lo que sale y nos vemos en el próximo vídeo con las orejas adiós